¿Conoces el canal de atención de Teams? Aquí te voy a enseñar cómo usar la plataforma y sus servicios. ¡Acompáñame! Si tienes alguna inquietud relacionada con inscripción de asignaturas, servicios académicos, servicios financieros, proceso de grado, última materia, matricular tu semestre, saber pro y TIT, diplomados u opción de grado, no dudes en contactarte con nosotros para poder ayudarte. Ingresa a la página principal del Poli y haz clic en Contáctanos, seguido de canales de atención Poli Estudiantes. Aparecerá un video. Dirígete a la parte inferior. Selecciona Sigue la ruta y conoce más aquí. Y haz clic en Microsoft Teams. Ahora vas a agendar un turno por Teams. Cuando vayas al enlace, vas a tener que diligenciar el motivo de la consulta el día y la fecha. Es muy importante que escribas tus datos personales y académicos solicitados. Lee detenidamente la autorización de tratamiento de datos personales con fines únicamente académicos. Acepta y haz clic en Reservar. ¡Perfecto! Allí encontrarás información sobre tu agendamiento. Ahora todo está listo para nuestro encuentro en Teams. Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!